Cerecita Y de mi tierra dulzura A pesar de que eres buena Y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla Nadie riega tu arbolito A pesar de que eres buena Y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla Nadie riega tu arbolito Laraylararara 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 Bueno, esa melodía me la pueden acompañar Yo sé que muchos a mí se la saben Eres canto de ilusión Cuando adornan tus colores Eres canto de ilusión Cuando adornan tus colores Eres canto de ilusión El verdor de las ramitas donde enjuajaron tus flores, el verdor de la ramita, donde enjuajaron tus flores. Cerecita, Cerecita, silvestre, frutica mía, eres juguito de amor en corazón de alegría. Cerecita, Cerecita, silvestre, frutica mía, eres juguito de amor en corazón de alegría. Esa canción me cantaba tanto Gualberto, ¿verdad? Se me dijo a ti te llaman en las tierras de occidente Se me dijo a ti te llaman en las tierras de occidente Cerecita te llamamos en nuestras tierras de oriente Cerecita te llamamos en nuestras tierras de oriente A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega tu arbolito Cerecita, Cerecita, silvestre de frutica mía Eres juguito de amor en corazón de alegría La lai 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 lai